Muchas gracias, presidenta. Desde ya sabe lo que le voy a pedir. Así que me lo ahorro para no perder más tiempo. Buenos días, señor Rom. El guión de la mañana ya está más o menos escrito. A mí me parece que usted va a venir a explicarnos que estaba gestionando, dirigiendo un banco que estaba en vías de saneamiento, más o menos, que estaba tratando de salir por sí mismo, como tirándose de los pelos hacia arriba de la situación, y luego vendrá el señor Saracho a contarnos que el banco estaba podrido y que pasó lo que tuvo que pasar y, al final, entre todas la mataron y ella sola se murió. Lo que pasa es que usted viene con una cierta ventaja en cuanto que era el gestor o el director, el presidente, finalmente, de un banco que, que, como ha dicho el señor de la Torre, tenía una reputación brillante a nivel no solo nacional, sino internacional, y el problema es que su gestión al frente de ese banco provoca, en gran medida, el que esa reputación se hunda. Usted inició una política agresiva entrando en negocios en los que el banco, líneas de negocios y sectores en los que el banco tradicionalmente nunca había entrado. Desde el año 2002, que creo que usted se pone al frente del banco, y 2004, como presidente, multiplica su balance por cuatro. Sin embargo, la rentabilidad no la lleva a más allá del 1,7. Entra en el sector inmobiliario a destiempo y fue en un momento en el que ya el resto de competidores suyos estaban en fase de enfriamiento de sus posiciones e incluso retirada. La crisis y su política previa lleva la morosidad del banco a niveles insoportables. Y a partir de ahí, además, inicia una serie de procesos de fusiones y adquisiciones que son bastante cuestionables, en un banco con las dificultades como las que aparecía usted. A todo ello me referiré a continuación. Inicia una política de ocultación de los agujeros y de la morosidad del banco, que ahora está siendo investigada y en vías de procesos judiciales, en muchos casos de ellos. Inicia una política de ampliaciones de capital para tratar no de reforzar la situación y las posibilidades del banco, sino para tratar de tapar los agujeros que se iban generando, a pesar de que, salvo el test de Oliver Weiman, el resto de test de estrés los va superando, de manera que, a pesar de que en términos de capital regulatorio parecía que todo iba bien, en términos de la situación real del banco, la cosa no iba tan bien. De manera que, de alguna manera, usted genera las condiciones para que otros acaben con la situación del banco. Pero, evidentemente, nadie pensaba que el banco iba a terminar ni de la forma ni tan rápido en la que terminó. Así que voy con las preguntas, haciéndole una primera desgracia, para que tenga la oportunidad de echar todo lo que quiera sobre las espaldas del serón Ñor Saracho y usted esculparse. ¿Puede darnos cuál es su explicación de qué pasó a partir del momento en el que usted salió del banco? Es decir, siendo una persona que lo gestionó durante casi 12 años como presidente, creo que su opinión es cualificada para que, aunque no estuviera presente, tuviera información suficiente como para ilustrarnos. En segundo lugar, y ya son preguntas más concretas, ¿por qué la previsión máxima de pérdidas contables para el ejercicio de 2016 que el Banco Popular informó en la nota de acciones y resumen de la emisión ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue solo de 2.000 millones? Siendo que ya habían transcurrido más de cinco meses del ejercicio, al final las pérdidas contables fueron de 3.500 millones y un cargo a resultados de más de 5.000 millones. Es decir, en el momento en el que usted realiza la ampliación de capital de 2016, ¿no era esperable esa situación de deterioro de las cuentas del banco? ¿Por qué no se fue informando a los accionistas de las pérdidas a medida que fue transcurriendo el ejercicio de 2016? Y aparecen todas finalmente. ¿Usted puede asegurar que tanto en la ampliación de 2012 como en la ampliación de capital de 2016 las cuentas del Banco Popular reflejaban fielmente la situación de la entidad? ¿Usted inició el proyecto Sunrise, que finalmente fue aprobado por parte del Banco de España? ¿Cómo puede explicar que, habiendo sido aprobado, no se llevara a cabo? ¿Hay alguna explicación al mismo? A usted, y desmiéntamelo si no es así, el BBVA, en finales del año 2015, le hace una oferta, creo que es 2015, no sé si recuerdo ahora, si es 2015 o 2016, le hace una oferta para la adquisición de la entidad por en torno a 5.000 o 5.500 millones de euros. Y usted le responde al BBVA, le responde que, en lugar de hacerlo por esa vía, por la vía de la fusión y de la adquisición, lo haga a través de una oferta pública, a través de una OPA. ¿Por qué le hace esa contraoferta, en términos de procedimiento, al BBVA? ¿Quizás porque, haberlo hecho de la otra farmacia, hubiera exigido due diligence y poner negro sobre blanco las tripas del Banco Popular? Hemos conocido recientemente, y hay incluso denuncias ante el Banco de España y ante los tribunales de empleados de la entidad, de que había una política masiva de refinanciación de créditos morosos por la vía de concesión de nuevos préstamos, créditos y líneas de financiación. Es más, hemos conocido también que, a través de una red de sociedades instrumentales radicadas en Luxemburgo, ustedes, presuntamente, se dedicaban a conceder préstamos y líneas de créditos a mercantiles ficticias en poder de desfactar ferros para canalizar fondos hacia esas empresas en situación de morosidad y, por lo tanto, hacerla desaparecer la morosidad de su balance. ¿Qué nos puede contar de eso, si es que nos puede contar algo? Seguro que nos puede contar muchas cosas. Ayer, en la comparecencia del presidente de PricewaterhouseCoopers, nos dijo que en las cuentas, tanto de marzo, junio y diciembre de 2016, se incluyeron párrafos de énfasis en relación con la ampliación de capitales de 2016. Poniendo en cuestión, al parecer, la posibilidad de que el banco pudiera asumir por sí mismo el capital o generar por sí mismo el capital necesario para cumplir con el capital regulatorio que le exigía la entidad. Esos párrafos de énfasis los he podido constatar que existen. ¿Cuál es la lectura que hace usted de los mismos? Y termino, presidente. Usted compra el Banco Pastor en el año 2012, ya con una situación, por ejemplo, importante de deterioro de su balance en términos de mora, es decir, con una situación delicada por el banco. Usted adquiere el 100% del Banco Pastor a través de acciones emitidas por valor de 1.246 millones de euros. Vamos a matizar una cosa. ¿No la adquiere el señor Rohn? Hombre, a ver, casi. Sí, ya lo sé, señor Montero. Pero vamos a matizar. El banco que preside el señor Rohn, ya lo sé, nada de lo que he dicho, solo me refería en todo momento a la institución. Ay, presidenta. Bueno, el banco que usted preside, era para hacerlo más breve, porque tampoco tengo que demostrar que usted presidía. El banco que existía y que usted presidía adquirió el 100% del Banco Pastor por pago de acciones emitidas por valor de 1.246 millones de euros. En las cuentas anuales del año 2012, ustedes anotan que esa adquisición genera, por cuestiones de sinergias y demás, un fondo de comercio de 1.743 millones de euros, como a 22. ¿A qué obedece una valoración de un fondo de comercio por más de 1.700 millones en una entidad por la que se entregaron acciones por menos de su valor en libros? El valor en libros de la entidad era de 1.591 millones de patrimonio neto. Si la toma de control del Banco Pastor costó solo 1.246 millones de euros, ¿qué se registró como contrapartida de ese fondo de comercio? Y finalmente, y en esto sí que le pido que sea concreto, porque aquí todo el mundo que pasa solo dice generalidades cuando se trata de las instituciones que le voy a referir. ¿Quién autorizó la operación? Y el quién no me vale la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España. La persona o las personas que autorizaron la adquisición. El señor Linde, el señor Ramón Quintana, el señor genónimo Martín Estello, el señor Javier Aristegui, la señorita Margarita Delgado. Delgado Quien, un nombre. Y ya está. Muchas gracias, presidenta.